Cuando tú veís una weá que no te gusta, tú te dais la paja de comentar que la weá es una mierda y te lo compartí a un amigo y le ponís, mira la weá de mierda que estoy viendo. Bueno, déjame decirte que eso es lo que genera interacción y viralidad a la weá que no te gusta, vos. Entonces, la misma gente está siendo viral, hermano, a la weá que no le gusta, en vez de valorar lo que sí le gusta a vos, weón. Porque si yo, por ejemplo, no, yo no porque soy caillú, pero si yo pesco, hermano, al gato del maxi, weón, y lo pongo a rapear, no, que es un gato, entonces va a ser viral igual. Si yo pesco, hermano, al primo de J. Neo, sí que ustedes se llaman que es el primo de J. Neo, y le pongo a rapear una frase consciente y toda la weá, hermano, nadie va a compartir la weá, todos van a deslizarlo así como, chao, esto da lo mismo, ¿cachai? Fome culiao. Entonces, ustedes mismos son los que se encargan de darle pantalla, hermano, a algo que no les gusta, weón. O sea, ¿cómo es posible, hermano, que se esté hablando más de lo que hace Navas, ¿cachai? Que lo que hace, hermano, un freestyler consciente, ponte tú, ¿cachai? Y no estoy diciendo que lo que hace Navas esté mal, es un estilo de él, y es súper bacán su originalidad en su volada, en su teatralidad, ¿cachai? Y nadie está diciendo que eso esté mal. Lo que está mal, gente, son ustedes que le dan mucha más vitrina a ese tipo de espectáculo, hermano, que a las rimas que sí, weón, ¿cachai? O sea, poniéndome en lugar del hater, weón. Sí, puta, weón, a mí me gusta el freestyle, siempre lo voy a apañar. Y claro, ahora se vuelve algo más de nicho. Pero siento que podemos volver a la palestra como haciendo que todos los estilos sean diferentes, que la weá sea entretenida, igual parte por todos, weón. Parte por nosotros, parte también por los jurados, parte también por todo el ambiente. Yo no creo que Dem esté vigente cuando pase todo el freestyle. O sea, quién sabe, ¿cachai? Yo, la postura que tengo yo entendido así como de los cabros, que los cabros como que no quieren seguir haciendo Dem, ¿cachai? Dem va a acabar para siempre. Sí, pues, weón. Y se acabó, weón. Si la gente piensa que volvimos, weón. ¿Y Dem no ha vuelto? Uh-uh. ¿Dem no ha vuelto? No, weón. ¿Y por qué están haciendo Dem este domingo? Porque tenemos una muy buena amistad con Red Bull, pues, weón. Ay, están dando el cupo de plaza. Oh, weón, yo pensé que había vuelto. Entonces, ¿van a hacer esta fecha? ¿Y cuántas más, weón? Ninguna más, pues, weón. Me estáis weyando, weón. Ya, me vas a poner a llorar, weón. Weón, me estáis weyando. Me estoy rompiendo el corazón en vivo. Mano, tú pregúntale a alguien de los cabros si tiene otra fecha de Dem. No, weón. Nadie sabe, weón. No quiero llorar, culiao. Ya, weón. Todos creen que la web es marketing. Todos creen que la web es marketing, hermano. Y de verdad no va a haber más den, weón. Dem, hermano, se acabó como competencia. Se acabó como competencia. ¿Cachai? Van a hacer otro proyecto, ¿no? Mira, yo creo que lo más probable... Tírate la papita, porque cayó sobre las visitas. Cayó sobre las visitas. Mira, yo no estoy solo en Dem, ¿cachai? Yo estoy con dos personas más. Pero mi visión personal es que el proyecto tiene que volver, pero en fechas específicas como recordándole a las personas lo que es la Dem. Nada más. No volver como liga todos los meses y saturar la weón. Sino que volver así como para... Sin que nadie lo espere. Lanzar una fecha y fecha así como emblemática. No, Halloween así, hermano. Una wea así. Esa es mi visión de la wea, ¿cachai? Igual sabio. ¿Cuál visión tienen los cabros? Yo lo que veo por parte de los chiquillos, del Diego Dem, sobre todo, es como agotamiento y descontento con la escena, hermano. Como que siento... El Diego, sobre todo, es como el que veo más desmotivado con seguir haciendo Dem. ¿Cachai? Yo estoy hablando la verdad. Esto no es marketing ni nada, hermano. Esto es la verdad. ¿Cachai? Entonces, yo no siento, hermano, que... O sea, para que algo salga bien y bonito, tiene que haber una motivación y ganas de cómo hacer la wea. Sí, por verdad. ¿Cachai? Y si los cabros se sienten más estresados haciendo todos los meses un evento... O sea, yo creo que hay que ver cómo sale todo este domingo. ¡Oh, lo van a ir! Y en volar los cabros van a decir, puta, weón... Bueno, weón, 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 weón recuerdo esta wea. Vamos a hacer otras fechas, vamos a hacer dos fechas en el año, tres fechas en el año. Y tú, tú, por ti seguiría Dem, ¿no? Como Liga ni cagando, hermano. Como Liga, está yo agotadísimo. Es que, hermano, es que pasa que yo, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos haciendo el proceso de FMS y hartas cosas, yo me sentía bueno agotado, hermano, ir animando. Y puras peladas, madre, encima de la mente. No, o sea, no puras peladas. O sea, es que... A ver, es que pasa que la gente, hermano, alega por todo, ¿cachai? Sí, por sí, por qué sí, por qué no. O sea, crean rivalidades donde no las hay, po, weón, ¿cachai? Ponte tú, la gente cree que nosotros con Liga Inmortal somos enemigos, hermano. No saben nada, que son todos panas. Son todos panas, hermano, yo con el nano me llevo de panas, ¿cachai? Yo, hermano... Hermano, nadie puede negar que nosotros inspiramos a Liga Inmortal, hermano, como nos inspiró a nosotros el quinto escalón, un movimiento curado en la Argentina enorme. Liga Inmortal, hermano, yo feliz que los locos hagan un proyecto de panas, y yo sé que el nano quiere lo mismo para todas las compas, ¿cachai? Es la misma ideología que se va traspasando, ¿cachai? Eso es lo bonito, entonces... No, pero bueno, eso de lo de DM... Entonces, claro, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo leo un comentario en que sale la mafia de la DM lo está haciendo de nuevo, y es como, hermano, la persona que está en el ascenso de FMS ni siquiera es de la DM, hermano, ¿cachai? O sea, el weón que estuvo el año pasado es el gato, si no me equivoco, ¿no? En el ascenso, en el DM. No creo que es capitano, ¿no? Ya, el capi, hermano, el capi es de... ¿cómo se llama su nombre? De Flama Battle, po, weón. Como que todos se lo cargaban a DM. Entonces, hermano, ¿qué tiene que ver Flama Battle con DM Battle, po, weón? Oye, dijiste una balada clave, pero ¿Den Mafia? ¿De dónde nace, Den Mafia, weón? Hermano, Den Mafia nace porque en un momento nosotros teníamos el control de todo, hermano. Del ascenso de FMS, teníamos el cupo Red Bull, teníamos el contacto con Red Bull Internacional. Y todo el freestyle era en base a la DM, ¿cachai? Puta, Blas estaba en todos los eventos jueciando, Inefable, estaban todos los... O sea, estaban los jurados de la DM en un evento, estaba el animador de la DM en un evento. O sea, todos los DM estaban en todo Chile, ¿cachai? Entonces, puta, que, o sea, hermano, como dice el gato, todas las batallas terminan en Battle, po, weón. Terminan en Battle. ¿Cachai? Oh, tenés razón, weón. Entonces, toda la gente piensa que, por ejemplo, Den Mafia. Den Mafia lo hace de nuevo. Está Cayu animando y Cayu conversó con un jurado para que ganara, no sé, el menor. ¿Cachai? No, es que le están regalando el ascenso, le están regalando el ascenso, weón, a ese Z. Hermano, ustedes saben cuántos eventos que no son de DM, weón, ganó ese Z, hermano, para estar en 2020. Weón, tenés razón. O sea, son como conspiraciones, es como si yo fuera el asesino de Kennedy, hermano. Una weón asesino de esos comentarios, ¿cachai? Es como tenés razón y cuando lo de la Red Bull es el acertijo versus el estigma, y ahí igual vi hartos comentarios de Den Mafia, weón. Es que pasa, hermano, que el estigma, mira, el estigma tuvo un atado con Mati Dem. De hecho, él en su envío lo dijo, que yo no tengo nada que ver en la weón. ¿Cachai? Y no es que, o sea, el estigma no tuvo un atado con Dem Battles, tuvo un atado con Mati Dem. Un organizador de la... Sí, tuvo un atado con Mati y con Blast. Porque estigma encontró que una decisión de él, o sea, perdón, que una decisión, porque Blast es el que puso las notas, ¿cachai? Que no estaba a favor del... ¿Cómo se llama? Del cayó gasto. No estaba de acuerdo con el veredicto de Blast en que no quedara clasificado a la nacional estigma, y está en su derecho él de reclamar por eso, ¿cachai? Capaz de sustar la red. Sí, weón. Y Blast, ¿cachai? No le respondió. Pero Mati Dem sí le respondió, weón. ¿Le respondió por Dem o no le respondió? No me acuerdo. Yo creo que fue por Dem y por su cuenta personal. Entonces, hermano, o sea, eso fue una falta de respeto. Yo creo que quizás por ambos lados, ¿cachai? Porque estigma tiene que ser más profesional y no revelar nombres. Todos, todos. ¿Cachai? Pero bueno, son las emociones del momento. O sea, ambos fallaron. ¿Cachai? Pero... Y la gente lo disfrutó también. La gente tuvo espectáculo. Pero sí, hermano, es verdad que estigma fue el quinta durosa, weón, de Dem Mafia. ¿Por qué? ¡Mam! Porque... Y yo lo conversé con el organizador de Red Bull, weón. Que fue un error, con el dolor de mi alma, el Mati. Que el Mati es uno de mis mejores amigos dentro de esta weá. Pero que sí fue un error el poner a Mati de jurado. Sí. ¿Cachai? Porque Mati es Dempo y Blast ya es Dempo. Entonces son dos de Dem y tres killas. O sea... O sea... ¿Qué da? ¿Drev killas? O sea... Para que sea más parejo Drev killas. Pero nosotros, hermano, no hicimos nada para estar ahí. O sea, no es que la Dem llegó y dijo, mira a Red Bull. Si ustedes no nos ponen a Mati de jurado... ¡Caga el apoyo! ¡Caga el apoyo de Dem a Red Bull! ¡Nada que ver, hermano! Nos ofrecieron eso, ¿cachai? Y... ¿Fue para mí un error? Eso sí, fue un error. ¿Cachai? La situación de estigma con Mati pudo haber terminado de mejor manera. Sí, hermano, pero... Pasó esa weá no más, ¿cachai? Pero mafia... No hay mafia, hermano. Bueno, del 2000... Del 2000... El único ascenso que nosotros hicimos fue cuando ascendió SZ, ascendió Rodamiento, creo, ¿no? Creo que Rodamiento quedó afuera. Ya. Y cacha, cacha... Joker, Hawker, SZ aparece. Bueno, Joker no es de Dem. O sea, Joker... De White Bear, ¿cachai? O sea, yo lo quiero caleta el loco, hermano. Joker demonio penquista. Pero Joker es de pepo, claro. Es más concepción. Igual que yo. Yo igual soy demonio penquista. Acertijo es más Dem que Joker, ¿cachai? Eso, que Joker también es campeón de una nacional de Dem, hermano. Ah, pero... Sí, sí, tenéis razón. Pero me refiero a que Joker no ha ido a tantas Dem como Acertijo, por ejemplo. ¿Me entendí, hermano? Yo creo que tiene más participación Acertijo el 2017 que Joker, hermano, dentro de todo lo que ha hecho Joker, ¿cachai? Entonces, no nos conviene nada en que suba Joker, pues, weón. Yo no gano plata porque el menor, weón, subió dos veces, ¿cachai? O sea, el que gana plata ahí son los managers de los cabros, pero yo no recibo ni uno, pues, weón. Entonces, ¿qué mafia me están hablando, weón? Igual, sí, de más, igual pasa a ser conspiración, la weón, el cartel de Free, el cantario. Yo no me llevé, yo no me llevé ningún peso, gente, porque Mati Vem fuera jurado de Dem, weón. En la pipa cayó el cartel del Free. ¡Jalo, weón! La mamá, nena, marito. ¿Cuándo vuelve Antipaco? Mira, este loco ha escrito como 16 comentarios. Mira, Antipaco, hermano. Cuenta la verdad, Antipaco. ¿Qué pasó? Está también pasando por una situación delicada. Ah, venga. ¿Cachai? ¿Está luchando contra una adicción a Antipaco? Y no lo vamos a exponer más en Kaijuwaki, porque por el bien de él, ¿cachai? Y no, o sea, disfruten lo que queda de Antipaco en Kaijuwaki. Y obviamente que le deseamos lo mejor a Antipaco, ¿cachai? Y estamos con él en la lucha en la que está ahora, pues, bueno, estamos, el Kraken sigue ahí, el Play sigue ahí con él, ¿cachai? Yo cuando puedo le hablo. El Jotanedo también, ¿cachai? Puta, cuando puede, así como que le habla. Claro. Pero ya no, no, ¿cachai? Y hay un tipo, si preguntó si es bullying en los Antipaco, no, porque contamos con su consentimiento, hermano, dentro de todo lo que nosotros creamos, ¿cachai? Bueno, güey, también, compa, si yo lo veía afuera, aunque no estuvieran grabando y nada, es lo que le gustaban. No, pero más que eso, todas las cosas que subíamos, ¿cachai? Le consultamos a él si estaba él a favor. Él era la persona mayor de edad, es la persona que es mayor, él sabe lo que hace. Y el loco, no es un loco especial mentalmente como para, ¿cachai? Así como no, ¿cachai? A mí me pareciera a él le gustaban los PULS y todo, pero algo iba al parque. Porque tú, lo de Payeno Mágico, güey, es lo mismo, ¿cachai? Lo de Payeno Mágico, hermano, a él también, cuando grabamos la de Destello con él, yo le pregunté a Biham si él quería, güey, él aparecer. Y él me dijo textualmente, sí, hermano, pero súbeme como Biham. Es un nuevo nombre. No, Payeno Mágico. Listo, ¿cachai? Entonces, eso, güey. Oye, güey, brígido, mira.